Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo rapiduti de los ganadores del sorteo de la beta de Black Ops 4 Black Ops Madre mía el nombrecito cada vez más largo Vale, ya tengo los 3 ganadores que son, lo voy a decir ahora mismo, pero antes decir que hay alguno que no se ha suscrito Hay alguno que no se ha suscrito, que no... eso era importante Pero bueno, lo dejo pasar esta vez porque como ya sabéis, para aquellos que no ganen Pues la beta del Call of Duty estará disponible para todo el mundo el día 14, el viernes Al menos en consola, en PC me parece que es un día más tarde o algo así Pero bueno, ya sabéis que los códigos que yo voy a dar, los 3 códigos son tanto para PC, para consola O sea, para todas plataformas, para las 3 plataformas que hay Bien, he hecho el sorteo aquí en sorteados ¿Qué ha pasado? Bueno, yo tengo un vídeo ya grabado de cómo hacía el sorteo, lo explicaba y demás ¿Qué pasa? ¿Por qué no subo ese vídeo? Muy simple, porque no se me ha grabado la voz, porque soy imbécil, ya está, simplemente no hay más En fin, puse a todos estos, que son los participantes y el número de premios 6 ¿Por qué 6? Si son 3 los códigos que tienes Muy sencillo, quiero que me pongáis los 6 que hayan ganado Quiero que me pongan aquí en los comentarios que han ganado ¡Ey! He ganado, he quedado sexto o he ganado y ya está ¿Vale? Lo que sea Y yo los veré ¿Por qué? ¿Por qué pongo 6? Por experiencia Ya he hecho unos cuantos sorteos en el canal Y hay muchas veces que uno participa pero no se suscribe o lo que sea Y luego pasa lo que pasa Y es que no se da cuenta de que yo he subido el vídeo anunciando los ganadores Y se lo pierde Se lo pierde y se lo tengo que dar a otro Bien, en este caso vamos a poner como ejemplo a Muni ¿Vale? Muni Ramsey, imagínate que no ve el vídeo Y que, bueno, pues no puede pillar el código Así que se lo llevaría el puesto número 2, el puesto número 3 Y como Muni no está, se lo llevaría el cuarto Bien, ¿no? Pero ojo, no se lo llevaría directamente Porque yo esperaría un día, unas 20 horas prácticamente A partir de subir este vídeo, unas 20 horas más o menos A que Muni me contactase Me tiene que contactar él Porque él es el interesado, lógicamente Y él es el que debería estar suscrito al canal Y estar pendiente de ello Obviamente, no voy a estar yo pendiente de que él esté pendiente Sería absurdo Así que, bueno, ey Que si has quedado cuarto, pues puedes tener esperanza Y si has quedado quinto, tendrás menos esperanza Y si has quedado sexto A ver, yo lo dudo mucho, ¿eh? Pero, ey, no sé, cruza los dedos o algo ¿Y qué pasa si estos cuatro no están? Bueno, pues que le daría un código a Matt Otro a Lucas Y el otro código, pues lo echaría aquí en el canal En el apartado de comunidad Que se enteran los suscriptores prácticamente Y ya está, ¿vale? Si veo que sobra uno No volvería a hacer ningún sorteo ni nada Lo diría ahí Me contactaría por la comunidad Y ya está Bien, una vez dicho esto Como ya sabéis, estos son los ganadores Y diréis, Pablo, ¿dónde canjeo el código que me des? Muy sencillo Tenéis que iros a esta pestañita A esta página, ¿vale? Donde habré dejado Yo os habré dejado ese link En la descripción Y os saldrá esta cosa Una cosa muy parecida Ingresa el código Aquí tendrás que poner un código Que es parecido a este Que es el que yo puse en su día Y seleccionar la plataforma El mío, como está con el traductor en español Pues en vez de poner PlayStation Pues pone estación de juegos, ¿no? Que sería la traducción Bueno, eliges tú la plataforma Que si Play 4 Que si Xbox O que si PC La colocas Colocas también en la ubicación donde está Y le das a enviar En cuanto le dejas enviar En esta parte Justo, justo, justo En esta parte Te pondrá un código En mi caso Pues me pusieron ese código Que es el de la Play ¿Vale? Si me hubiesen puesto un código de PC Pues a lo mejor sería más largo Más corto O no tendría estas rayitas ¿Vale? Ya me entendéis Así que bueno Está todo explicado Y bueno Para aquellos que digan Ah, vale Pues ya está He ganado O no he ganado Me desuscribo Ya lo he hecho Estupendo Pues claro Bienvenido sea la de suscripciones Los dislikes también Porque hay gente ahora Que empieza a dar dislikes Ah, pues no he ganado Dislikes En fin Bienvenido todo aquello Pero Lo más importante Es decir que Hey Si ya te quieres desuscribir Yo te invito a que sigas suscrito Porque creo que puedo tener Un contenido interesante A lo mejor para ti O a lo mejor no Pero eso ya lo decides tú ¿Qué es lo que subo en este canal? Aquí voy a hacer un poquito de publicidad De este canal Y de mis otros Pero muy rápido ti ¿Qué es lo que suelo subir? Bueno Pues subo series de videojuegos Series Y luego otros videos Como God of War Y tenis Que este mes Y el mes pasado Pues y el anterior Pues como que no subí mucho Por temas varios Pero este mes Septiembre Pues sí que voy a subir Bastante de tenis Es más Hoy o mañana Subo un video de tenis seguro Espero a ver si me da tiempo Hoy ojalá Y por otra parte Subo también Lo que viene siendo Bueno Pues las series de videojuegos Como por ejemplo Ahora mismo Spiderman Y el viernes Este viernes Pues subiré El Shadow of the Tomb Raider Yo ya he subido Los dos Tomb Raider Anteriores Anteriores Que están muy bien Y bueno Pues lo tienes por aquí En series terminadas Tengo un montonazo de series Un montonazo de videos Tengo muchísimas sagas subidas Completas Como Uncharted Como God of War God of War Creo que soy el único El único Ojo eh El único canal Que tiene todos los juegos subidos En el canal Y bueno Eso Es decir Mucho ¿No? Por otra parte Assassin's Creed También tengo casi toda la saga subida Tengo la historia de GTA V Bueno Un montonazo de contenido Bien Puedes pensar Bueno Pablo La verdad Es que a lo mejor A mi solamente me interesa Spiderman Y ya me voy Vale Si te puedes ir Pero ¿Por qué no te vas A otro de mis canales? Porque tengo cuatro canales más Y es uno de ajedrez Si te interesa el ajedrez O te gustaría aprender A jugar al ajedrez Pues este es un buen canal Un muy buen canal Ojito Para aprender Y mejorar un poquito En ajedrez ¿Qué es lo que subo? Pues ajedrez Vale Pero también subo algunos vídeos Como por ejemplo Algunos tableros muy baratos Que sean de viaje O las piezas que yo tengo de ajedrez Y el tablero Que es muy chulo O sea Este ajedrez es la leche Y tiene que estar valorado Por muchísimo dinero Pero bueno Tengo también listas de ajedrez Como juegos para mejorar al ajedrez O sea Jugar a otros juegos Que te mejoran Y te ayudan para jugar Y mejorar en ajedrez Te ayudan a Razonar mejor Problemas de ajedrez Aprende ajedrez Con Don PJC Que es una serie De hace muchos años Que creo que está Relativamente bien Y bueno Puede ayudar bastante Está muy bien En cuanto a ayudar Y está mal En cuanto a calidad De vídeos ¿No? Porque el micro La edición Y todo eso Deja que desear Pero bueno Esta serie La quiero renovar Y la quiero renovar Este mes también Muy pronto subo Otro vídeo de ajedrez Así que Estar atentos Si os gusta Otro canal que os enseño Es El secundario Don PJC 2 Overwatch Pokémon y más Pokémon no suelo subir mucho Aunque veis que tengo Un montón de series subidas Y tengo que decir Que soy Uno de los pocos canales Que tiene un layout Muy Pero que muy chulo Si no Iros a cualquier vídeo De Pokémon Y veréis que el layout Que tengo yo Es flipante Pero flipante En fin No subo ahora mismo Mucho Pokémon Pero subiré En un futuro cercano Y lo que más subo Ahora mismo es Overwatch ¿Vale? Overwatch a tope Así que bueno Si os gusta Overwatch Y partiditas Muy potentes Estas tres partidas No le hagáis mucho caso Porque son partidas De 2016 Que tenía yo ahí De la Play 4 Yo juego un PC Pues imagínate Y las quería subir Simplemente por Guardarla en YouTube Muy bien Aparte de esto Tengo otras series Que son series cortas ¿Vale? Yo a las series Le llamo series Porque Son como las series De televisión ¿Vale? De 40 a 50 minutos Como veis 56, 58, 54 minutos Si nos vamos por aquí Pues veremos más o menos Lo mismo Una hora 40 minutos ¿Vale? Una media de 45 50 minutos Y por eso le llamo series Por otra parte Aquí esto no se debería haber visto Por otra parte En el canal secundario ¿Vale? Don PJC2 Pues ¿Qué es lo que hay? Pues series también De vez en cuando Muy de vez en cuando Como Unravel O alguna otra Que bueno Pues son más cortitas Son vídeos muy cortitos 15, 20 minutos Y además Los vídeos que subo De Overwatch Pues eso También son 15, 20 minutos A no ser que haga un directo Que es hora y media Dos horas Lo que sea ¿Vale? Que aquí hay unos cuantos directos Pero las demás partidas No superan los 25 minutos Casi nunca En fin Creo que le he dado Demasiada tanta Al canal Nos vamos con otro Que es Don PJC Hardware Ya estoy terminando Que subo aquí Pues cosas de PCs Que son muy interesantes Como por ejemplo Cosillas interesantes De la diferencia Entre 15, 24, 30, 60 Y 120 FPS Que es un vídeo Muy muy interesante También un vídeo Todavía más interesante Es un PC Gaming Muy barato Muy económico De unos 400 euros Para viajar Que sea incluso Más potente Que la Xbox One Y que puedan mover Todos los juegos Prácticamente en ultra Amigos En ultra En 1080 Y a más de 30 FPS Eso es una locura En fin Como por ejemplo El Assassin's Creed El Star Wars Y aquí En esta zona Pues como veis Hago test De la gráfica GTX 1050T Que es la gráfica Que tiene este PC Para ver Como van los juegos Con esa gráfica Así que Ojito al dato Porque es la leche También tengo una serie De un juego Que es PC Building Simulator Que es un juego Que te ayuda Perfectamente A saber Cómo montar Incluso Bueno Sobre todo Cómo montar Un ordenador El arreglarlo El arreglarlo Te da algunas ideas Así que Lo recomiendo Bastante Y por último Por último Ya termino Don Dragon Ball En el cual Como veis No tengo videos Subidos apenas 7 meses Pero este mes Voy a subir Voy a subir Y que voy a subir Pues sobre todo Lo que voy a subir Van a ser Figuras De Dragon Ball Es más El banner Que veis aquí Por ejemplo Esta figura De Broly Es una mía propia Que le hice una foto Y la puse aquí Así que Ojito Tengo a Broly Tengo Bueno A Goku Lo tengo En diferentes Formas A C19 También la tengo Que es exactamente Igual que aquí Porque la pillé yo De la foto A Mr. Satan A Freezer A un montón Vale A un montón Y esos videos Que los tengo ya Por cierto Grabados No editados Pero si grabados Lo tengo que editar Y subir aquí al canal Con música Muy chula Y con Diciendo Donde los he comprado Por qué me han salido Tan barato Y tienen tan buena calidad Dentro de lo que Cabe Porque es muy económico Y bueno Pues enseñándolo Y mostrándolo Ahí al detalle Así que nada Si os interesa Un Dragon Ball Pues aquí tenéis Un canal Muy interesante Lo dicho Muchísimas gracias Por estar ahí Por participar Felicidades a los ganadores Espero que estén Y bueno Pues al que ha quedado cuarto O al que se quede Por muy poco Sin el Sin el O sea Sin el Sin la clave Pues mala suerte Que se le va a hacer Así que nada Muchas gracias Por ver el vídeo Por suscribiros Y demás Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós